Conquista fácilmente la taquilla Nueva York, AP, la fantasía familiar gótica de Howie The Clock in its Walls, protagonizada por Jack Black, superó las expectativas y debutó en el primer lugar de la taquilla de Estados Unidos, y Canadá con una recaudación de 26.9 millones de dólares. El público mostró un interés considerablemente menor en el documental de Michael Moore basado en el presidente Donald Trump, Fahrenheit 11-9, en comparación con el que hizo The George W. Bruce de 2004 The Howie The Clock in its Walls fue fácilmente la mayor atracción de un fin de semana tranquilo en los cines de Estados Unidos y Canadá. Los otros tres estrenos decepcionaron o simplemente fracasaron. Fahrenheit 11-9 sumó 3.1 millones de dólares a pesar de su presencia en 1719 salas, lo que representa un gran debut para un documental, pero significó apenas una fracción de los 23.9 millones de dólares que recaudó su entrega anterior, Life Itself, de Dan Fogelman y protagonizada por Oscar Isaac y Olivia Wilde, así como el thriller Assassination Nathan recaudaron poco más de mil dólares en las salas estadounidenses.